la verdad que lo que escuché de fm la tribu fue cosas ligadas a lo que hacen cerca de la uva donde pone en un kiosco a ricardo ford presidente chicanas políticas después dicen que ellos no instalan un lenguaje premeditado para condicionar la opinión pública primero que nada levantan la bandera de la integración de partes desde una falacia no intentan tratarme a mí de millonario y de quien defendía a la fábrica felford esa pelea que empezó el pts y varios sectores políticos en un momento contra el kirchnerismo y que ahora parecen estar olvidadas las partes sobre las situaciones que expresaban políticamente por entonces yo me las me las recuerdo bien precisamente porque el posicionamiento que me quieren adjudicar es fingido o sea en mi vida jamás he estado del lado de ninguna patronal y están más que claro además o sea que mienten premeditadamente el segundo rasgo por el cual podrían adjudicarme a mí tampoco es cierto jamás he sido jamás he sido gay ni lo seré o sea que tampoco tampoco aplica la cuestión el tema es que yo le llamaba fort a un personaje puntual y como yo también me llamo ricardo tratan de de trasladar como siempre dije cambios de roles que los ejercen desde esa desde esa lógica después en la dimensión bipolar hacen una cuestión en todas las radios ahora hay dimensión bipolar o sea como la enfermedad que padecía mi madrastra o sea que en todas las radios tenemos esa esa situación después pasan unas chicas caminando por un kiosco en córdoba que está enfrente de un lugar que era un locutorio y se preguntan entre sí tres chicas no una con muy luqueada con el look lésbico y demás todas con pañuelitos verdes yo también tengo el pañuelo verde y dicen y vos le querés a ricardo fort o sea que coparon el sector universitario para hacer una una posición donde ponían una fernanda en el sector universitario sabiendo que una de mis ex novias se llama fernanda y que no iba a la universidad en absoluto quedando demostrado que el sistema operativo político siempre necesitó una representación de duplicados y lo hacen en el marco en donde yo recibí amenazas partidarias y amenazas policiales no después en la misma radio dicen dicen san marcos agradeciendo al encargado al portero de acá de este edificio que se la pasa mintiendo para la corona no que es esta multicoalición de pactos ahora resulta que se van a reunir romina del pla victoria de onda ferreira de levita y no sé quién más de unidad ciudadana lo pasan en fm la tribuna un contexto donde la radio se la pasa ejerciendo la comisión de agresiones políticas y después te pasa en el tema hay asesino hay asesino los mismos que se la pasaron instigando al asesinato durante más de una década el refrito de engaños el refrito de engaños de todos estos personajes se refiere a que ah y después en una radio dijeron un no rotundo la cuestión es que construyeron varios sectores políticos en base a trabajo mío y en base a crear enemigos falsos a mentiras entonces como el robo es prioridad no puede ser nunca prioridad la verdad repiten las frases mías donde yo dije que había un montón de personajes bailando el tema de Britney Spears i'm a slave for you y las mismas minas de la radio están hablando y dicen sí porque hay un montón de chabones encantados en bailar de forma gay bueno evidentemente cuando yo estoy diciendo que a una chica le decían Britney Spears y después ponen a un ponen a chabones se ve y se puede notar que lo que estoy señalando es que se manejan cometiendo crímenes políticos bastante bastante pesados bastante jodidos y y